No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño una y otra vez. Sí, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más, que jamás tuve ayer. No necesitas vivirme un poco más. Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora, no me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Lo has abierto en mí, la fantasía, me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía, me enfocas, me diriges, pones las ideas. Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro.